Salud amigos y amigos, hoy vamos a conversar con Alejandro López González, ingeniero electricista egresado a la Universidad de Zulia, con especialización y posgrado en la tecnológica de Cataluña y especialmente en el tema de las energías sustentables para Venezuela. Como él es además de Maracaibo y trabajó allá en la capital zuliana, en el área eléctrica, pues quiero comenzar la entrevista preguntándote, Alejandro, ¿por qué se llegó a la situación en que se encuentra actualmente el estado de Zulia, prácticamente haciendo un poco de amarillismo, digamos que es una situación de indigencia eléctrica? Sí, bueno, gracias por la oportunidad, Clodovaldo, de estar aquí y compartir con ustedes. La situación en el Zulia actualmente es realmente, como has dicho, y cabe destacarlo y resaltarlo, realmente grave, ¿no? Y la situación actual es una situación que deriva de varios años. Hay dos cosas fundamentalmente que han influido en lo que está pasando. Ciertamente hay un proceso político que va paralelo a todo lo que sucede en el país y afecta también al Zulia, que tiene que ver con malestares que pueden provocar sabotajes, etc. Esto no lo vamos a negar. Sin embargo, creo y considero, un punto de vista técnico por mi experiencia y lo que hemos estudiado por años, porque es un estudio de años, que la razón fundamental, la causa fundamental, ha sido un proceso de desprofesionalización del sector eléctrico a nivel nacional, que en el Zulia se ha hecho patente por la situación particular de nuestro sistema, donde el Estado Zulia, al ser lo que llaman la cola del sistema eléctrico, todo lo que se produce, todas las causas de falla, la desprofesionalización, la falta de inversión y déficit de mantenimiento, se ven acentuados específicamente en el Estado Zulia. Cabe destacar que el Estado Zulia es el primer Estado con electricidad del país. En 1888 es el Estado que tiene el primer alumbrado público de Venezuela y el segundo alumbrado público de América Latina, después de la ciudad de Buenos Aires. Y este proceso inició en 1888 y llevó al Zulia en los años 70 y finales de los 80 a ser uno de los estados y referencias en cuanto a servicio eléctrico a nivel nacional e incluso internacional, con empresas que curiosamente no eran privadas, eran públicas. La empresa Energía Eléctrica de Venezuela en el VEN, una empresa con capital público y privado, pero con predominante capital público, en un modelo de servicio público gestionado, gestionado por empresas del Estado, que funcionaba muy bien. ¿Pero por qué hemos llegado entonces a esto? Bueno, hemos llegado a esto porque es lo que menciono, la desprofesionalización, unas tarifas que nunca se han adaptado a la realidad y que lamentablemente en los últimos 20 años se ha diferido la actualización de estos costos y la traducción de los costos en una tarifa real, lo que se llama el déficit de nuestra tarifa. Ha pronunciado la falta de ingresos para realizar los mantenimientos oportunos. Aparte, se ha acentuado la dependencia de tecnologías internacionales, de tecnologías transnacionales. Por los problemas también con Estados Unidos, hemos migrado de fabricantes norteamericanos a fabricantes europeos en un proceso que no ha tenido la debida transferencia tecnológica. Sabes que hay empresas que prestaban el servicio de suministro de partes a lo que es Enelben y después lo que era Corpoelec, mayormente eran norteamericanos. Lo que podemos recordar que sucedió con los F-16 hace unos años cuando estaba el presidente Hugo Chávez, que no se suministraban partes ni se suministraban mantenimiento. Lo mismo ha pasado en el sector eléctrico. Y esta migración a un nuevo fabricante europeo no fue de la mano con una transferencia tecnológica adecuada, lo cual desprofesionalizó aún más al sector de mantenimiento y nos llevó a una situación precaria que tenemos hoy en el Zulia casi de, podríamos decir, de lesa humanidad. Ahora fíjate, creo que fue así como en el 2007, 2008, se produjo aquella gran crisis eléctrica nacional derivada de la situación de Guri, de la sequía, etc. Y entonces se tomaron unas medidas y se hicieron unas grandes inversiones. Allí también parece que hubo errores, corrupción, etc., que abonan también a esta situación. Claro, debemos decir con claridad y responsabilidad, y responsabilidad basada en hechos comprobados, que en ese tiempo que tú mencionas surge lo que nosotros conocemos como emergencia eléctrica. Podemos saber y debemos destacar que la emergencia eléctrica formalmente no ha sido levantada. Actualmente estamos en emergencia eléctrica. ¿Y qué implica la emergencia eléctrica? Implica adjudicación de contratos de forma directa y sin una legítima competencia. ¿Por qué se asume que al estar en emergencia eléctrica es como estar en una guerra, donde las compras se pueden hacer directamente sin mayores controles y auditorías públicas? Y esto lamentablemente, al contrario de lo que se puede pensar, ha conducido a un hundimiento mayor del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque no se puede entender una emergencia eléctrica igual que una emergencia sanitaria o que una emergencia de otro tipo. ¿Por qué? Porque en el caso de las tecnologías del sector eléctrico, una adjudicación directa no es tan, nunca va a ser tan directa. Siempre va a meritar un conjunto de expertos que evalúen la factibilidad de las tecnologías, la viabilidad de la adquisición de una tecnología, y este proceso es ineludible por parte de cualquier emergencia. No se puede pretender, como de hecho se hizo, que a través de las emergencias eléctricas se compraron equipos directamente casi de forma inconsulta con los técnicos y operadores en campo de las máquinas. PDVSA fue quien asumió la emergencia eléctrica. Recordemos en los años 2010, 11, 12, PDVSA salió a comprar plantas a nivel mundial de forma realmente indiscriminada, donde se compraron plantas como nuevas, siendo usadas con sobreprecio, cosa que está demostrada, lamentablemente no suficientemente divulgada, pero claramente demostrada en expedientes abiertos en diversos países, entre ellos España y Estados Unidos, expedientes administrativos que conducen a sanciones penales, donde, y de hecho hay procesados en Venezuela por estas causas, no vamos a nombrarlos, pero son conocidos y se pueden investigar. Y esto condujo a que no solamente el problema que teníamos no se superó, sino que se acentuó, porque entonces se cargó al sistema con un fardo de máquinas, una carga de máquinas inútiles e inoperativas, una carga administrativa pesada, porque son máquinas que requerían entonces un mantenimiento mayor de lo que se requería, y aparte no había la capacitación para este tipo de máquinas, porque no hubo la consulta. Es decir, usted no puede poner a unos operadores acostumbrados a una determinada máquina, imponerles una tecnología adquirida en Caracas, en San Bernardino, y impuestas a operadores zulianos, operadores orientales, operadores del Estado Bolívar, que no tienen conocimiento de esta máquina, se les impone una tecnología, que no saben y no han operado, que se vuelve una caja negra para ellos, comienzan a haber fallas que se malinterpretan como sabotajes, porque no se entiende que los operadores no puedan conocer una tecnología cuando manejaban otra, lo cual es completamente normal y entendible, pero que algunas personas no lo entienden así, pero esto es factible y es normal, y esto nos conduce a una situación peor. Es decir, en resumen y en respuesta a tu pregunta, esta situación de la emergencia eléctrica que surge a partir de las primeras reales emergencias derivadas del cambio climático y del calentamiento global, que fue la gran sequía que acosó al Guri, esto es una causa real, condujo a una emergencia que acentuó el problema y nos hundió en esta tremenda crisis que tenemos, que a pesar de haberse originado en una causa realmente natural, hoy actualmente la causa es totalmente administrativa y gerencial. Por lo que he leído de materiales escritos por ti también, además se incurrió en el uso de combustibles diferentes para los que estaban diseñadas esas plantas, ¿no? Correcto. Sabes que, bueno, todos sabemos que Venezuela es un país productor petrolero, sin embargo, también es un país con las cuartas reservas de gas del mundo, cosa que no hemos aprovechado. No se ha aprovechado a pesar de todas las reuniones que se han hecho para el fomento de la cooperación en los mercados de gas. Esto no se ha aprovechado. Entonces, las máquinas originalmente operan siempre mejor con gas. El gas es un combustible mucho más limpio que el gasoil, un combustible que requiere mantenimientos mucho menos frecuentes y menos costoso, podemos entenderlo a través de los filtros de combustible. Los filtros de combustible son mucho más dañados o deteriorados más rápidamente con gasoil que con gas. Entonces, la operación de las máquinas que se adquirieron realmente era para operar con gas. Y si recordamos, el plan de desarrollo Simón Bolívar 2007-2011 decía con claridad que la generación termoeléctrica en Venezuela y particularmente en el occidente del país, lo decía así tal cual, debía ser con gas natural. Cosa que desde 2007 al 2019, pasando 12 años, no se ha avanzado un milímetro en este sentido. Y este plan se ha repetido 2007-2012. Y el nuevo plan incluye reiteradamente el tema del gas. Como si fuese una novedad. Sin embargo, desde 2007, se está diciendo algo que es totalmente evidente. Por ejemplo, una máquina de las que se adquirieron operando con gas, requiere un mantenimiento tres veces menos costoso y con menor frecuencia que con gasoil. Por otro lado, nosotros como país productor petrolero y productor de gasoil, nuestro mercado natural es el mercado norteamericano, y siempre lo ha sido, no es algo que, y lo seguirá siendo, por la cercanía. Desde que nosotros comenzamos con estas plantas a colocarle gasoil, nuestras exportaciones de gasoil a Estados Unidos se redujeron casi a cero. Creo, yo no me atrevo a afirmarlo, pero estarán en cero en la actualidad. Esto reduce los ingresos venezolanos de una manera importante y los mantenimientos que se hacen a estas máquinas se pagan en dólares. Entonces, si entendemos el ciclo entero, ¿qué se hizo a partir de la emergencia eléctrica? Se compraron unas máquinas para operar con gas, pero se les puso gasoil. Por tanto, requerían tres veces más mantenimiento. No hay problema si estás dispuesto a hacerlo, pero ese mantenimiento se paga en dólares. Venezuela, ¿de dónde obtiene los dólares? De las exportaciones de gasoil y petróleo. Pero si el gasoil lo dejas de exportar porque lo estás quemando para generar electricidad, ya no tienes dólares para muchas cosas, entre otras, para hacerle mantenimiento a las máquinas, que ahora requieren más mantenimiento. Por tanto, te metiste en un problema tú mismo, del cual te hundes cada vez más, y en un ciclo que se hace, se acelera, en un vórtice que ha conducido a que en la actualidad el Estado Zulia, que es el Estado donde la dependencia del gasoil es mayor para generar electricidad, básicamente ha eléctricamente colapsado. Y no esto lo digo desde un punto de vista político, desde un punto de vista técnico, los indicadores del Estado Zulia son de un Estado casi deselectrificado. Sabemos que existen los procesos de electrificación, pero de hecho, filosóficamente se habla que, vamos a decirlo filosóficamente, pues, o sea, está surgiendo un nuevo tema de la deselectrificación. Nosotros en Venezuela, por decir algo, para finales de los 70, inicios de los 80, éramos el país más electrificado de América Latina. Para inicios de la década del 2000, ya estábamos casi en plena electrificación. En la actualidad hay un proceso de deselectrificación, básicamente evidenciada en el campo, donde tenemos más de 500 mil personas sin acceso ya, a la electricidad sin acceso, en las zonas rurales, y este número no va decreciendo, va aumentando, porque en las zonas más deprimidas del Estado Zulia, ya no es apagones, es deselectrificación. La electricidad ha dejado de fluir. Exacto. Y esto se llama deselectrificación, pero es un fenómeno muy poco conocido, porque lo normal es que se crezca a la electrificación. Actualmente, y esto muy pocas personas lo saben, en el mundo hay más de mil millones de personas sin electricidad, pero la meta que estableció la ONU en los acuerdos de París en el año 2015, es para el 2030 tener plena electrificación. Por tanto, todos los países han de tender a incrementar los niveles de electrificación. No hoy tenemos los datos, no tenemos los números, porque no se manejan y no son publicados, eso lo sabemos del Banco Central ni del INE, pero está claro, y por lo que nosotros hemos estudiado en el Zulia, que existe una deselectrificación que se debe cuantificar. Los niveles de acceso a la energía han disminuido y los hogares con acceso a la electricidad han bajado. Ahora, Alejandro, ya para no, luego de pintar este panorama tan grave, ver las perspectivas de solución. Si se tomaran las medidas adecuadas, si se asumiera un plan coherente en este momento, ¿en cuánto tiempo podría el Zulia comenzar, digamos, a sacar las cabezas en este sentido? Bueno, es variante, ¿no? Y hay muchos elementos que influirían. Yo creo que lo principal, lo que primero que hay que hacer es descentralizar, porque acá se entendió mal la centralización. En Corpolex se hizo una centralización mal entendida, donde las máquinas, donde para comprarle los guantes a los operadores y de mantenimiento de la planta termozulia, se compraban a dos cuadras de acá. Sin conocimiento de los operadores, sin consentimiento, sin conocer las tallas de los operadores. Eso tiene que cambiar primero que todo. Eso no puede seguir siendo así. En segundo lugar, lo segundo que hay que hacer es ponerle gas a esas máquinas. No pueden seguir operando con gasoil. Es una ruina. Mira, en el Zulia, ya no porque no están operando, pero cuando en el 2012 operaron más del 80% de las máquinas, se consumían 6 millones de litros de gasoil al día. A un dólar y medio cada litro de gasoil, en el mercado internacional, son 9 millones de dólares al día, quemados como quemar dólares en una hoguera para generar una electricidad que no se cobra, que se consume mucho más que en cualquier ciudad de América Latina, y generada con una energía contaminante, porque lo que emite el gasoil ácido y lluvia ácida, pareja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, migrar a gas, descentralizar. Hay que recuperar, y esto es importante que lo diga, los proyectos con energías renovables. Se ha entendido mal la propuesta de energías renovables. Hay enemigos internos de las propuestas de energías renovables que esgrimen discursos falsos. Los que proponemos energías renovables no decimos que no exportemos ni produzcamos más petróleo. De hecho, es lo contrario. Y, Clodovaldo, quisiera un momento para explicar esto. Cuando hablamos de energías renovables, en Venezuela, un país petrolero, tenemos más razones para ser renovables que en un país no petrolero. ¿Por qué? Por lo que he explicado antes. Si nosotros estamos quemando el gasoil para generar electricidad, lo estamos dejando de vender. Estamos dejando de recibir ingresos por eso. Nos estamos hundiendo en nuestro propio, como diría, hundiendo en el excremento del diablo. Pero nunca mejor dicho, porque no lo estamos vendiendo, estamos hundiendo nuestra propia brea. ¿No? Quemándola para nosotros tener una vida improductiva, porque no estamos exportándolo y produciendo ingresos con esto. ¿Qué ganamos con las energías renovables? Liberar ese gasoil, Ese gasoil ya no lo quemaríamos en Termosulia, no lo quemaríamos en Plantacentro, que no es gasoil, pero fue el hoy. No lo quemaríamos en Argimiro Gabaldón, no lo quemaríamos en Nueva Esparta, en las plantas de Margarita, sino que lo exportaríamos. Ahí sí creo yo que la tarifa puede ser la que es, porque es una energía que no tiene un costo de fuente primaria, por tanto no hay nada que retribuir, que se paga con lo que se exporta liberado de este combustible, que ya no se quema, sino que se genera con viento y sol. Tenemos un ingreso que nos hace, y hemos sacado esta cuenta, que un parque eólico en Venezuela en cuatro años y medio está pagado. Está pagado por el gasoil que libera, por el gas que libera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a articular, que nunca se ha hecho, porque yo he trabajado en el Ministerio de Energía Eléctrica, una verdadera articulación entre PDVSA, petróleo y energía eléctrica. Esto no, no existe. No existe en la práctica. Existen las leyes y existe, pero en la práctica no. Pero si logramos esto, articular, mira, vamos a liberar gasoil y gas para que tú exportes, financia, me los proyectos de energías renovables, liberamos esto y estos ingresos repercuten en la recuperación de la inversión, esto sería una solución de mediano y largo plazo sostenible para Venezuela que se pierde de vista. Incrementaríamos nuestras exportaciones, cambiaríamos nuestra matriz energética, la haríamos sustentable, los costos de energía serían menores y eso repercute en qué? En la productividad. Los costos de energía repercuten directamente en la productividad, la competitividad. Nos serviría la energía eléctrica generada de forma limpia, también repercute en la posibilidad de tener un sistema de transporte ferroviario nacional limpio, con energía eléctrica limpia, generada de forma limpia y esta sería una solución de verdad sostenible. ¿Qué pasa? Que lamentablemente cuando se habla de soluciones y se pide en tiempo, el Estado ha recurrido a soluciones de muy corto plazo que duran no más de tres meses o seis meses y nos dejan en una situación peor. Esto lo hemos visto en el Zulia. En el Zulia recientemente con la planta termo Zulia 1 se han aplicado soluciones realmente en términos europeos chapuceras, donde se han traído de chiveras porque de chiveras nacionales donde han habido plantas almacenadas por años compradas nunca instaladas almacenadas oxidándose dañándose se trajeron de Sidor y se instalaron a Trocha y Mocha en termo Zulia no duraron ni tres meses traen otra y no va a durar ni seis meses. Y esto no hay que ser brujo para saber lo que va a ser así. La solución no es esa. Tenemos que entender que ya la solución no es de un mes ni de dos. La solución será de dos a tres años tomando las medidas correctas para que en esos dos o tres años no volvamos a pasar por la calamidad que estamos pasando. Y esto pasa por migrar a gas que es una decisión de Estado porque depende de muchos factores. Pasa por empezar a recuperar que ya existen los proyectos con energías renovables para liberar combustibles incrementar los ingresos nacionales aumentar el tesoro nacional y recuperar las inversiones que necesitaríamos para las renovables y de esta manera cambiar la matriz energética de una forma sostenible en mediano y largo plazo y no volver a padecer estas calamidades tremendas que está pasando el pueblo venezolano y el Zuliano más que ningún otro. Para finalizar y justamente creo que en este aspecto se lo digo al público Alejandro tiene una autoridad en la materia porque tiene una especialización en energías renovables y tiene un doctorado también en el tema de sustentabilidad además con mención con laude de esos proyectos que se crearon el proyecto de la Guajira por ejemplo ¿es rescatable? ¿hay algo que se puede hacer? ¿se perdió? porque aquí estamos muy alejados en Caracas estamos muy alejados de esas ideas de los sistemas eólicos o de energía solar ¿qué hay y qué se puede utilizar en términos inmediatos? Ahí se puede recuperar el del Zulia lamentablemente pues ha actualmente hubo un proceso de vandalización donde se produjeron hurtos pero el día que se quiera recuperar se recupera porque las obras civiles que es el 70% del costo no se hurta la obra civil está y la mayor parte de los equipos de gran costo están por tanto la recuperación es una cuestión de intenciones que no se han tenido el ministro actualmente igual que el del Zulia no están generando no pueden generar porque la obra nunca se terminaron hay que decir que aquí se hizo algo bastante incorrecto que era inaugurar obras sin culminar y esto pasó en el Zulia y pasó en Paraguay se inauguraron obras que no estaban realmente terminadas y lamentablemente después que se inauguraron pareciera que el que lo hizo se creyó realmente que estaban terminadas y ya no se hizo más pero se pueden recuperar el potencial eólico de es decir el potencial para generar electricidad con la energía del viento en Paraguaná y en la Guajira si conocemos el mapa venezolano vemos que esto es una misma cuenca bueno es la forma incluso geográfica es como una bandera de la península de Paraguaná y es una bandera porque los vientos que inciden allí los vientos alicios son el mayor potencial eólico de América Latina o sea nosotros somos el país con mayores reservas petroleras del mundo con las cuartas reservas de gas del mundo y el país latinoamericano con el mayor potencial eólico de América Latina y no lo aprovechamos pero tenemos el negocio redondo si nosotros aprovechamos el potencial eólico que el viento es gratuito de Paraguaná y la Guajira para vender nuestras reservas petroleras como dice el plan de la patria no sé 5 o 6 millones de barriles de petróleo porque no estamos en contra de eso de forma óptima porque no reduciríamos el consumo doméstico y lo incrementaríamos también quiero decir que no es solamente allí nosotros tenemos un potencial eólico tremendo en el estado Sucre en la península de Araya y en Nueva Esparta para independizar la isla de totalmente del cable que ha dado tantos problemas entonces son recuperables también nosotros debemos decir que en Venezuela hay experiencias con energías renovables el programa Sembrando Luz de Fundelec entre los años 2008 y 2012 dio energía eléctrica en más de 5 mil instalaciones de energía fotovoltaica en todo el país privilegiando a las zonas indígenas fronterizas de la etnia Guayú en el estado Zulia y de la etnia Pemón en el estado Bolívar y estos sistemas son ejemplo mundial se han llevado los hemos llevado al primer congreso internacional de energía y sociedad realizado en Cataluña en el año 2016 donde expusimos los éxitos de las energías renovables en Venezuela de forma bastante bien recibida también hemos tenido publicaciones en este sentido que han evidenciado el enorme potencial venezolano para el aprovechamiento de las energías renovables y como cuando se ha hecho ha sido mayormente exitoso por lo tanto no es que estemos diciendo algo que no se haya hecho hay montones de experiencia en energía fotovoltaica y esto lo pueden ver en la Alta Guajira basta ir allá y tomar fotografías que las tengo y las puedo compartir basta ir a la Gran Sabana y ver las comunidades indígenas electrificadas con energía solar basta ir a los Andes también acerca de el Páramo de los Conejos en los Nevados y esto son zonas electrificadas con energía solar y ha funcionado de forma muy exitosa no no de forma precaria de forma exitosa y los potenciales eólicos que ya tenemos nos dan para complementar energía solar energía eólica liberar la matriz nacional exportar e incrementar los ingresos de forma realmente exponencial entonces hay experiencias hay éxitos hay experiencias publicadas conocidas a nivel internacional gracias a las investigaciones que se han realizado en España en Cataluña y que se han publicado y divulgado y que realmente se conocen muy poco acá porque debemos superar el miedo que como país petrolero tenemos a creer que el usar energías renovables es abandonar la explotación petrolera cosa que no tiene absolutamente nada que ver y el discurso este interesado donde a las personas que estamos detrás de las energías renovables se nos acusa de que queremos que Venezuela no produzca más petróleo pues mienten mienten descaradamente porque nosotros lo que queremos es que Venezuela aproveche sus recursos petroleros para con estos ingresos transformar la matriz a una matriz sostenible liberarnos de una dependencia en el sector eléctrico porque el sector eléctrico también es petrodependiente porque depende del gasoil de PDVS pero se lo come y nos deja sin ingresos esto es absurdo entonces quien promueva que Venezuela siga quemando gasoil siga o quiera quemar carbón o quiera quemar recursos fósiles para generar electricidad este si verdaderamente es una persona contraria al desarrollo petrolífero venezolano él si es un traidor nosotros lo que queremos es que Venezuela aproveche sus ingresos para hacerse de una tecnología que le garantice per sécula seculorum la vida con energía sostenible que incrementando los ingresos sirva para salud educación y bienestar popular bueno le damos las gracias a Alejandro López González ingeniero electricista por esta clase magistral aquí sobre el tema de la situación del Zulia y también de la utilización de las energías renovables amigas y amigos los invito a que se suscriban al canal youtube de la iguana punto tv también a que le den a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video ya sea de cara a cara o de los otros programas de la iguana televisión le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Yuzbeli Jiménez Emilio Laperuta y Alejandro Pérez y a ustedes amigas y amigos será hasta la próxima vez la iguana punto tv la verdad hecha tendencia que se va a ¿sabes? lapinosa ính